Amigos, bienvenidos a la segunda parte o tercer día de la construcción de este búnker. Bueno, como se le llame a esto, piscina, lago, lo que sea, men. Hoy Pelos no pudo venir porque tuvo un problema, así que Pelos, soluciona tu problema y vuelve pronto, amigos. Liberen a Pelos. Hoy vamos a tratar de solucionar el problema que tenemos con el agua. Vamos a seguir cavando el búnker y vamos a ver qué más podemos seguir haciendo para avanzar con este proyecto. Como la última vez, el búnker sigue inundado, men. De hecho, ahorita habíamos visto una rana, un sapo por acá nadando que sí habrá hecho. Lo bueno es que hoy está haciendo harto sol, así que esto nos puede ayudar a que todo esto se va secando y pues esto no se siga inundando. Aquí está nuestro arbolito de mango, mírenlo. Vigoroso, hermoso, de hecho ya la naturaleza local hizo una telaraña acá chiquitica. Ahí la ven, amigos, creciendo. Aquí tenemos el otro arbolito, el de zapote. Este sí está un poco tapado por esta rama, pero ya nos vamos a encargar de esta rama, la vamos a quitar. De hecho, ¿qué les parece si la picamos para tener la lista para cuando hagamos un acampamento acá, men, tengamos para hacer la fogata, men? En la mini laguna que tenemos acá se está secando. Eso debe ser por todo el calor que está haciendo hoy. Pero sí se ve que ha bajado ya mucho el agua, antes estaba más inundado esto. Así que, amigos, estuvimos leyendo muchos de sus comentarios para ver cómo podíamos solucionar el búnker. Mucha gente dijo que con cubetas, otro que con mangueras, otro es que con motobombas, men. Eso fue madre, eso dijeron de todo. Agradecemos sus ideas, también para tapar el búnker. Hay muchas cosas que vamos a tener en cuenta y vamos a empezar, vamos a ver cómo nos va con esto. Y si ustedes creen que hay gente terca en la vida, aquí estoy yo y aquí está Racacho. Me envolvemos en tenis. Ay, Leo, ¿qué pasó con las botas, men? Ah, no, Leo, Leo es un muchacho sabio y coca, pues coca trae sus botas, men. Yo me traje otra vez los tenis y se van a volver otra vez una nada, pero... No, 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 no. Sí. Amigos, algo que se nos estaba pasando y es la huerta de Racacho, men. Está haciendo un solazo, pero bestial. Con una cubeta de esta agua vamos a ir a alimentar las posibles plantas que van a germinar. Miren estas cositas. ¿Esto de qué debe ser? ¿De tomate o de cebolla? Por acá también hay otra chiquitica, men. Pero el problema es que tuvieron que pasar por acá. Ay, men, como que se metió una vaca. Una hijo de madre vaca y acabó con todo esto, men, miren. Bueno, 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 no importa. Con que salgan unas cuantas de acá, yo creo que nos damos por bien servido. No, en serio, en el paquetico aparecen planticas así como estas. Pues que tenemos un vecino por acá que tiene unas vacas. De hecho, las pueden ver ahí al fondo, men. Y el vecino las suelta y como que hagan lo que se les dé la gana, men. Y vean, aplastaron el huerto de Racacho. Vamos a pensar con cabeza fría qué podemos hacer para proteger el huerto de las vacas asesinas, men. Aquí andamos ya limpiando. El Coca nos está ayudando a picarlo para tenerlo aquí apilado. Que esta madera se seque bien seca. Y un día que vengamos a hacer un campamento o algo, tener fuego. Mientras Coca hace la cirugía, nosotros vamos a tratar de ir sacando el agua del búnker. Con la manguera que no encontramos por ningún lado, men. ¿Alguien sabe dónde está la manguera? Vamos a hacer como si fuéramos a hacer la miniatura del video. Bueno, amigos, entonces vamos a seguir con la extracción del agua del búnker, amigos. El Coca y Leo ya están dándole duro, están con la cubeta. No sé, ¿probamos con la manguera o qué? Uy, una vispa negra africana evolucionada. Uy, coca. Uy, ojo con eso, weón, sí. Amigos, estamos en terreno hostil. Aquí cualquier cosa te puede aniquilar. Bueno, venga, vamos a hacer la miniatura o qué? Antes de vaciar esto, porque pues... El concepto de este video es que el búnker se inundó. Vamos a hacer la miniatura o qué? Es como un jacuzzi, hay una piscina. Menos, ¿cómo creamos un concepto de que el búnker se volvió como una piscina? ¿Cómo? ¿Por qué no hacemos algo, marica? Podemos de pronto, Leo, que es más pequeñito. Sí. Con cariño. ¿Por qué no lo cargamos entre los tres? Que le haga como si estuviera clavando, nosotros lo cargamos. Ay, ponemos de título como el búnker se volvió una piscina. ¡Ey, ey, 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 ey! Venir, ah. No, hágale pues, pero en la huega, pues, pero esos son muy falsos. No, 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 no. No, vamos a voltear con eso. Eso va a quedar ahí, pero brutal. De Leo, la huega. Lo agarraría acá. Sí, eso le iba a decir, coja lo duro porque se le va a hacer, güeyón. No, aquí no, así no para hacer la simulación de que va a trabar. No me cuela con la malleta. Así. Maripilla. La huega va al pario. O sea, coja, mucho cuidado. Oye, pero entonces, pero, ¿cómo hago? Pero, ¿cómo hago? Tiene las manos. Eso, oye, y haga cara como de sorprendido. Eso, eso. A ver, nosotros hagamos cara de sorprendido. A ver, mira. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. ¿Cuál parios estos? ¿Cuál parios? ¿Qué hueco? ¡Leo! ¡Cálmese! ¡No! ¡Ahora! ¡La tira, no pierdes! ¡La tira, no pierdes! ¡Vamos, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Usted huele que empujó a Coca! ¡No, no! ¡Usted me empujó a mí, huevo! ¡No, marica! Yo no fui el que no tiró. Yo no tiré a Coca. ¡No! ¡Oye, Leo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cálmese! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Leo, Leo! ¡Eso parece piedra allá, huevo! ¡Cuidado! ¡Uy, Leo, huele! ¡Es horrible, huevo! ¡Uy, marica, sí huele también, huevo! ¡Uy, Coca, usted también! ¡Porque huele tan feo, Leo, huevo! ¡Qué huele tan feo! ¡Yo no sé! ¡Ay! ¡Refrescante el agua! Coca, arracacho fue el que me empujó. La idea era solo tirar a Leo, huevo. Para que sepa, arracacho es un falso. Uno cuenta con arracacho para algo y lo falsea a uno. ¡No, me está aprendiendo mucho el maestro! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Huele muy feo! ¡Huele muy feo! ¡No es tiempo de lamentos, amigos! ¡Vamos a probar la manguera a ver si nos funciona, Leo! ¡Están picando, huevo! ¡No, listo! ¡Háganle! Yo no le ayudo a sacar el agua. ¡Uy, se delicó! ¡Venga! ¡Oye, vamos a intentarlo en la manguera! ¿Sí? ¿Qué crees? ¡Arracacho, usted me llega a tirar a mí, hijo de puta! Y lo dejo acá tirado. ¡Se va a pie hasta la casa, huevo! Es que, mire, es que Leo, de hace rato está mirando y no, no, no. Bueno, dale, no le demos la espalda. ¡Háganle! Sí, háganle, tranquilo, va todo bien. ¡Oye, pero no tiene que estar más profunda, mamá! No, porque toca el suelo. ¿Ya? Oigan a mi tía. Ustedes tienen que chupar. ¡Uy, marido, se está chupando eso nunca va a sacar esa huevada! ¡Uy, marido, se está retorciendo! ¡Uy, parce, arracacho! ¡Repita lo que usted... A ver, espere. ¿Qué hace usted cuando le va a sacar gasolina a un tanque de gasolina? ¡Pues chupa! Papi, usted le sopla hacia adentro y la presión hace que salga la... ¡Sopla en el mío! ¡Venga, no va a enseñarse al tío! ¡En serio, marica! ¡En serio! ¡Chupe, huevón! ¡Chupe! ¡No va a salir! ¡Que chupe! ¡Chupe, no! Usted dijo que quería hacerle. Háganle ese peso que con soplar eso automáticamente iba a tirar el agua para acá. ¡Chupe duro! ¡Eso! Ahí se sienta, ahí se sienta la succión. Oye, pero agáchese usted, agáchese usted. Para que quede como a nivel. ¡Háganle, dale! ¡Duro, duro! ¡Chupe, arracacho, chupe! ¡Pero veas a cómo se mueve solo! ¡Racacho, vea! Yo voy a dar un consejo. Si usted le quita esta culpa... Puede ser el cocada que nos enseñe. ¡Uy, cocada para... ¡Cocada está chupando! Y gente ahí está saliendo y cocada sabe la técnica, gente. Yo creo que de aquí a tres días esto se desocupa. No, es que ayudamos con el balde por los lados. Papi, ayudarán ustedes dos. Se llenaron de motivos, amigos. Pero vamos a hacerle con el balde entonces. No, no nos llevamos de motivos. Es lo justo. Nosotros ya... ¡Sí, huevo! ¡Para la bala, huevo! Y después comenzamos a hacer el mejor papel higiénico natural. Va, pobre ya. Ese es el mejor papel higiénico. ¡Oye, cocada, hagáme un favor! ¡Págeme el balde, huevo! ¿Usted qué tiene de Bogotá, huevón? ¿Qué va a hacer ahí, marica? Yo no me quiero... Bueno, van a pisar la manguera. Después de una hora de intenso trabajo aquí sacando el agua, en agradecimiento especial a Cocada y Leo, que se pusieron la camisa y le han dado durísimo a la sacada del agua porque la manguera sirve. Pero de aquí a que la saque esa manguera, ven, por ahí tres días. Entonces ellos dos que ya están totalmente empapados se metieron y, vea, ayudaron muchísimo ya casi. Ya por fin vamos a empezar a paliar de nuevo. ¡Sigamos con esto! Llevamos unas tres horas y media oleando pala. Ya el barro se puede decir que se acabó. De nuevo estoy con la colección 2022 de los Tenis Pro Natura. Para que lo compren, amigos, código de descuento, danlo ahí, amigos. Pesa nada más como tres kilos. Esto es para que hagan ejercicio, ven. Miren cómo vamos, amigos. Miren ese señor hueco que ya le estamos dando durísimo acá, amigos. Hay una señora raíz inmensa por acá. Nos toca mirar cómo quitarla. Ha estado complicado. Men, la deshidratación se siente. Me está cayendo suor en los ojos. Lástima que no esté el pelo, si no ya estuviéramos un poquitico más avanzados. Amigos, aquí ya andamos recargando, vea. El coca corta el salchichón con un machete primitivo juntado de nuestro búnker, amigos. Pero eso no son penas para un guerrero, ¿cierto? Son las esencias, vea. Elevándole al salchichón y a racacho comiendo sus frutos secos. Ya es seco y todo este hueco. Sí, hombre. Uy, se escucha de guatín. Además, amigos, miren el perchero. Para el sombrero. Maletines, amigos. Yo creo que ya vamos por ahí en un 40% del búnker. Vamos a ver hasta dónde nos da la pila hoy porque contamos con uno menos y... El calor nos ayuda, pero también nos sofoca, amigos. Está haciendo un calor bastante considerable. Menos mal, estamos aquí en la sombra. Donde estuviéramos allá en el calor. No, amigos. Complicado, complicado. Men, me duelen las manos. Me están hasta temblando. Y miren este orgullo de trabajo que hemos avanzado hoy, men. Además de que nos tiramos aquí en la ingeniería, men. Vea, si pueden ver, esto es como en espiral. Donde está cocada es la parte más honda. Donde está Leo más o menos, arracacho está. Y esta es la parte más alta. ¿Por qué? Porque si llueve, el agua va a ser así. Se van a posar todas acá. Miren desde aquí adentro. Es que desde aquí adentro... Vea, que tengan la referencia. Cuarto de nalga de cocada. No, Leo. Brutal, amigos. Vamos bien. Vamos dándole, bro. Cocada. Genial. Arracacho. Genial. Pelos. Genial. Amigos, nos vemos en el día 4. Uy, amigos. Han pasado como tres meses. Más de tres meses. No estoy seguro, amigos. Pero ahí en la pantalla les voy a dejar el tiempo exacto. Desde la última vez que estuvimos aquí en el búnker. Últimamente han pasado muchas cosas. Primero dejamos de venir porque vendí la camioneta. Me compré una totalmente dañada. La empecé a restaurar. Mientras se restauraba la camioneta no teníamos cómo transportarnos. Así que nos tocó, pues, esperar mucho. Luego empezó de nuevo la época de invierno aquí como en mi región. Y, pues, amigos, trabajar así es sumamente complicado. El señor Cocada y los otros chicos se la pasaban ocupados en sus proyectos, en sus trabajos, aparte de YouTube y toda la cosa. Así que era muy difícil bajar todo el combo. Y, por último, pues, la despedida del señor Cocada, amigos, que se fue. Así que eso nos frenó también un poco porque la idea de esto era hacer las cosas entre todos. Así que dejando todo eso de lado, amigos, vamos a echarle un vistazo cómo está todo esto. Pues, por aquí, en el huerto de Arracacho, miren estas matas cómo están de grandes, men. Están inmensas. No sé si estas son las de cebolla o las de tomate, zanahoria. ¿Qué fue lo que sembramos? Ya ni me acuerdo, amigos. Miren esto. Ahora miren la cantidad de pasto que creció aquí en este lote, amigos. De tanta lluvia que ha caído, el pasto ha crecido demasiado, men. Que ni se ve el búnker. ¿Alguien sabe dónde está el búnker, amigos? No se ve. Parece que no existiera. Tengo es que mirar por dónde caminar, amigos, porque como el pasto está tan alto, aquí está el búnker. Pensé que iba a estar totalmente inundado como la última vez. Pero no, amigos, este es lleno de vida, lleno de hojas, de matas. Aquí adentro hay muchas fruticas de estas, pero esto no sé qué es. ¡Wow! Amigos, la naturaleza cómo va tomando lo suyo, ¿no? Ay, amigos, yo quiero terminar este proyecto. Quiero que el búnker ya esté terminado, pues, para venir acá con los chicos y hacer cosas brutales. Uy, amigos, me están picando los zancudos por todo lado. Uy, men, como que me extrañaban, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a los árboles brutales que plantamos hace días. Y aquí está el de mango, ¿sí? Este es el de mango, si no estoy mal. Estos palos, les juro que no sé quién carajo los puso. ¿Será que algún suscriptor pasó por aquí y se dio cuenta que este era el búnker y lo hizo? Porque nadie que yo sepa lo hizo. Ni yo, ni los pelados, ni nadie que yo conozca, men. Qué raro, ¿no? Ahora miren el de zapote. Este sí como que les dio igual, amigos. Ah, no, esperen, 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 esperen. Como que sí lo iban a hacer tan bien. Miren esto acá. Ay, men, ¿qué? Están los palos acá, pero no los clavaron. Amigos, de verdad, ¿alguien de ustedes o algunos se metieron acá y le pusieron los palitos para cuidar los árboles? Men, ¿y si lo hicieron por qué dejaron el palo de zapote solo? Voy a tratar de clavar estos palos ya mismo, a ver si soy capaz. No traje nada, yo vine así sin nada, men. Pero voy a ver si soy capaz así, a punta de fuerza, a tratar de clavar esto para dejar el palito de zapote protegido. Amigos, ¿what? Esto sí fue bastante sorpresivo. Hasta los huecos ya estaban listos. No sé si fue que clavaron los palos y de pronto una vaca asesina los tumbó o hicieron los huecos y no metieron los palos, yo no sé. Ahora, amigos, en el siguiente capítulo del búnker, creo que vamos a empezar ya cuando el búnker esté casi terminado. Oh, les vamos a hacer un resumen muy rápido porque no quiero que se vayan 32 videos boleando pala porque esto es muy complicado y muy lento. Así que vamos a tratar de que la siguiente ya estemos bien avanzados para que finiquitemos el búnker y empecemos a hacer cosas dentro del búnker bien brutales. Espero que les haya gustado este video, amigos, vamos a apoyarlo mucho dándole like, comenten ideas y toda la cosa. Nos vemos en el siguiente capítulo del búnker que espero que no se demore tanto en publicarse y se cuidan mucho, amigos. Adiós.